Todos tenemos sueños en esta vida, y yo quiero decir que yo tenía tres muy, pero muy, pero muy poderosos, y cumplí uno. Bueno, ustedes se deben estar diciendo cuáles eran esos tres sueños. Primero, volar, pero no volar como pajarito, sino volar en avión, y lo cumplí. Viajé a un maravilloso país que se llama República Dominicana. Segundo sueño, que no se me ha cumplido todavía, pero espero que algún día, y si esa persona quiere, me cumpla ese deseo. Conocer a esa persona. Y ustedes se deben estar diciendo quién es esa persona. Bueno, esa persona solo yo sé quién es. Y tercer sueño que yo veo que es el más difícil que no se me va a cumplir. Ir a un concierto de RBD para decir... Yo digo, R, tú dices BD, RBD, RBD. ¿Cuál es el mensaje de este video, caballero? Que cumplas tus sueños. Si yo pude cumplir uno de mis tres sueños más deseados, tú también puedes. Si tú quieres ser astronauta, hazlo. Si quieres ser piloto, cantante o actor, hazlo, porque lo vas a cumplir. Todo es posible si lo luchas y lo sueñas cuando duermes. Porque así yo hice, yo sueñé que iba a viajar y viajé todo es posible. Y bueno chicos, muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, sabés que me puedes ver regalándome un like, suscrito, y fue parte de esta linda familia. Y chao. ¡Suscríbete al canal!